Bienvenidos a un nuevo video de UFC Undisputed 3 Esta vez nos encontramos en la modalidad de Pride La mítica empresa japonesa de MMA Donde se valía de todo menos picar el culo Y pues bueno, con esto quería preguntarle Les gustaría que les trajera al canal un nuevo modo carrera de UFC Undisputed 3 Ya que tengo dos modos carreras, uno en peso ligero y uno en peso semipesado Ahí en el canal, aquí les voy a dejar las listas de reproducción si es que no los han visto Pero les gustaría que trajeran un nuevo, digo Soy una persona diferente, he cambiado a lo largo de estos meses Si no es que hasta año ya de que lo subí Y pues sería un contenido distinto Además de que en ese modo carrera no mostrará mi cara Así que en este ya pues tendrán a este pedazo aquí Haciendo gestos y mostrando la jeta para los gameplays Así que bueno, díganme si les gustaría que trajeran un nuevo modo carrera De UFC Undisputed 3 al canal Estamos aquí con la entrada de Takanori Gomi Que se va a enfrentar a Nate Diaz Cabe destacar que yo me elegí a Nate Diaz Porque es una verdad a Nate Diaz No recuerdo si él llegó a pelear en Pride Me parece que no El que sí llegó a pelear en Pride Creo que fue Nick Diaz, su hermano mayor Pero no estoy seguro Igual no me estoy abriendo la boca por abrirla Ok, vamos a darnos un tilt aquí con Takanori Gomi Mucho texto, mucho texto Vamos a darle ya con todo Chocamos guantes Pura verga Ay, me salió más bravo Lo quise chacalear Y estaba listo para todo Uy No Uf Nos ponemos de pie No quiere Ok Ya no le voy a temer al Jiu Jitsu Bueno, sí, mejor me paro Uy Uy Ok, tenemos golpes Superman Rodillita aquí Patemos el cuerpo Cuidado Uf Ok, tenemos también circular en la cabeza Bien ahí Uf Bien ahí, bien conectadito Uf Superman No Ok, me gusta Que Hace rato estaba grabando el gameplay de Caín Velásquez No sé cuál se va a subir primero Pero nomás les digo así Caín Velásquez Peso pesado Y pues en este juego Y bueno, y en la vida real también En los pesos pesados Los vergas son más duros Aquí puedo tirar más golpes O recibir más golpes Sin que ya me pongan a ver estrellitas Uy 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 Estamos igual de verguedas, eh Así que Ojito ahí Él me aturdió Pero yo no Pero le conecté una lluvia de ganchos Bastante potente Me pongo de pie No me pongo de pie Vamos a ver No me deja ponerme de pie Es que ¿Saben cuál es el pedo? Que yo no sé hacer barridas aún en este juego Entonces por eso La única alternativa Es ponerme de pie Si no, en cualquier caso Buscaba la La barrida Y no quiero arriesgar la posición Intentando una sumisión Uy Bien Se me hace que este perro Si no lo noqueamos, eh Se me hace que este wey Si lo noqueamos Uf Buena la circular A la maceta Uy Uf Si Rodilla 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 Uy De aquí no te nos vas De aquí no te nos vas Ahí está Rodilla potente Uf Buena circular Está nada de irse Está nada de irse Si Uf Uy Uf Bueno, bueno Uf Tres con la misma mano Uy Cuidado porque No está conectando Alarga Que buen putazo Me acomodo ahí No hay que confiarse No hay que confiarse Miren, Takanori Gomi Ya está sacando Bastandita sangre Pero yo también Estoy cortado Ey Eso se ve bien feo Que le di varios Varios golpes Con la Con la misma mano Uf Mira, cuidado 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 Buen Superman No Uf Si Como vas Como vas Uf Cuidado Que no me conecto más Ahí está Uf Estamos bien Vergueados los doce Esto se puede Este se puede acabar En cualquier momento Si, ahí está Uf Uf Que buena Eh A huevo Bueno Esta Esta pelada No la llevamos En el primer round Que digo Los rounds de Pride Duran 10 minutos Creo No la llevamos En el primer round Este gameplay Va a ser un poco Más corto De lo normal Pero bueno Miren Ahí los dejo Con la repetición Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Este fue el regreso de UFC En Disputa 3 Teníamos ya meses Que no nos subimos al canal Si les gustó Por favor Háganmelo saber Con likes Con comentarios Aquí en la parte de abajo Para que yo Pues me motive A seguir trayendo esto al canal Y bueno Nos vemos en el próximo video Ay mira Que atletismo El de No, no, no Que ética Como se podría decir Que profesionalismo El de Takanori Gomes Nos levantó una mano ahí Nos vemos en el próximo video No